¡Oh! ¡Piedras Blancas! ¿Cómo estamos? Qué locura todo lo que ha pasado, ¿eh? Sí. ¿Esperabas la depresión o fue todo sorpresa? Fue sorpresa, sí. Esperaba, pero no sé si tanta magnitud. Contanos más de vos. ¿Cuántos años tenés? ¿Tos de Piedras Blancas? ¿Qué era lo que hacés, lo que hacías y lo que estás haciendo ahora? Tengo 25, soy de Piedras Blancas, ¿sí? Y en 2018, por ahí, conocí la música cuando entré en un liceo y me metí en el coro del liceo, digamos. Y bueno, a mí siempre me interesó lo que es el arte y demás. Y ahí fue cuando conocí la música y dije, ta, yo quiero hacer música. Y ahí fue cuando empecé a hacer mis primeras canciones. Y nada, conforme pasando el tiempo, pasando el tiempo, cuando hacía cuatro años y medio de yo sacar varias canciones, saqué una que P.E. fue la primera que me hice un poco conocido acá en Uruguay, fue O Pará. Para los dos años de los P.I. de Miami, hace cuatro meses, y ahora esto. Y O Pará, ¿cómo se hizo viral? O Pará se hizo viral en TikTok. Al principio se hizo viral en TikTok, armaron como un challenge, ¿viste? Tipo un baile. Sí. Y lo empezaron, o sea, muchos videos, mucha gente subía con el baile, y bueno, ta, y ahí, tipo, empecé a salir a la calle y la gente me pedía fotos y todo y no entendía nada yo. Qué divino. Y ta, y así empezó todo. Pará, y esta del Paris Saint-Germain, ¿por qué el Paris Saint-Germain nace por algo en particular? No, no, en realidad no. La gente me pregunta lo mismo, pero... Claro, claro. Porque el Paris Saint-Germain y no otro equipo, yo qué sé. No, no sé. Ni siquiera es que yo era tan fanático del equipo o tanto del fútbol. Antes sí, cuando era más chico, era más fanático, tipo, del fútbol. Pero no sé si me ocurrió, no sé por qué el Paris Saint-Germain. Yo capaz que lo asocio más con lo que es la vestimenta, porque yo me vestía, tipo, antes, cuando era más chico, más, tipo, conjunto deportivo siempre. Claro, claro. Y está, capaz que más por eso que por otra cosa. O sea, que le podía haber tocado cualquier cuadro, pero está, agarraste a Paris Saint-Germain. Sí, agarré a Paris Saint-Germain. ¿Cómo te diste cuenta de que el Paris Saint-Germain lo había puesto? Claro, porque hizo una publicación el PSG el otro día. Sí, sí, sí. Me lo mandaron mis amigos, porque yo no tengo Twitter. Me lo mandaron ellos y nada, quedamos ahí como locos. Empezó a publicar. Porque fue como mucha información todo junto. Claro. Gente y eso que me seguía, que me comentaba, que me respondía, que me escribía. Y está, y toda una locura, la verdad. ¿Cuándo viajas a París? Qué divino. No sabemos. Ahora que se fue en papel. Tengo que hacer una parada de Madrid ahora. Y también vos es fanático de un streamer argentino que era Coscu, ¿no? Sí. Que también dio a conocer también un poco tu música, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Coscu, la verdad que se ve que conectó conmigo, con mi contenido. Conoció un poco lo que era mi historia. Y ahí empezamos como a... O sea, me empezó a subir videos míos y eso a su Instagram. Nada, yo empecé como a crecer porque él tiene muchos tradidores. De casi 5 millones. Ahí lo vemos. Y está el Kun Agüero. Como loco, ¿eh? El Kun Agüero. Una locura, todo. Qué divino. Tremendo. ¿Qué importancia tiene? ¿Cuánto ayuda, no? Que influencers de esta magnitud te compartan tu trabajo. Sí, sí, sí. Sí, un montón. Un montón porque, o sea, prácticamente lo conocen en todo el mundo. O sea, lo conocen en toda España, en todos lados. Lu, ayer nos comentabas vos que viste algunas imágenes donde aparecía Nati Ferrero, ¿no? Este, en algún ideito tuyo, ¿no? No creo que haya sido casualidad, mirá. No creo. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? ¿Hay algo que se viene? ¿Hay algo que hay? Se viene una canción, pero nada, lo que pasó fue yo estaba haciendo un vivo y nada, apareció ella ahí justo. Justo, dale, justo. ¿Qué casualidad? No se la cree nadie. Mirá que acá, mirá cuando fuiste a comprar el jean, ya lo hicimos yo. Bueno, entonces, este se viene una canción juntos. Sí. ¿Se puede contar algo más? El 31, sale el 31. Ahora, ¿de otro? Ahora no. ¿Cómo se conocieron con Nati? Y nos conocimos hace tiempo, hace como un par de años, por medio de un productor y nada, ahí no habíamos concretado nada, pero hace tiempo ya me había mandado la idea de una canción que a mí me había gustado y ahora como que se dio de nuevo esa iniciativa de hacer una canción juntos y está, y dije, bueno, vamos a hacer esa canción que a mí me había gustado en ese momento y está, y la hicimos. ¿En qué cambió? Perdón, ¿les copó la canción cómo quedó? ¿Está buena? Sí, sí, sí. ¿Pero es más tu onda, más la onda de Nati? Es como un crossover, digamos. Ah, claro. Un mixer. Un mixer. ¿En qué cambió las primeras producciones cuando hacías esas canciones y de repente las subías a ver qué pasa a ahora, ¿no? Que ya estamos. Sí. Estás en el ojo de mucha gente. Yo, por ejemplo, mi primera canción la hice con la computadora de mi madre y grabé las voces con el celular, con el micrófono en el celular. Y así fue como la subía solo a YouTube, después conocí todo lo que eran las otras plataformas y eso, y empecé a, solo autodidacta, así, tipo, no hice cursos ni nada, todo yo. Y nada, ahí empecé a distribuir mis canciones a todas las plataformas también y a conocer otros productores hasta que, nada, Empezó a pegar y ahora... Empezó a pegar y empecé a entender cómo funcionaba la conexión con los productores, a qué quería llegar yo con cada, canción, por ejemplo. ¿Pero ahora tenés a un productor que trabaje contigo? Sí. ¿Llamaron varios? Ahí está acompañando. ¿Cuántos llamaron? Pará, ¿cuántos llamaron? ¿De qué productor? ¿Cuántos productores llamaron? ¿Cuántas veces sonó ese teléfono? ¿Eh? Varias. Para que lo tengas en cuenta, cuídalo, ¿eh? Cuídalo, mirá que te atendió, ¿eh? ¿Quién es tu productor? Santiago. Santiago. Sí. Bien. Bien. Y de ahora en más, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué te gustaría hacer? Siempre digo lo mismo, no tengo como un objetivo fijo, sino simplemente progresar. Y nada, seguir trabajando y meterme en áreas que quizá no estoy tan cómodo como paré aprendiendo y ir metiéndome ahí. Claro. Y qué lujo. Por ejemplo, experimentar en nuevos géneros. Claro. Y ahí seguir adelante. ¿Cómo son tus días? ¿Laborás, estudiás, además del canto? Hace más o menos como unas tres semanas dejé mi último trabajo, que era... Yo daba clase de tenis de mesa, porque juego al ping-pong también. Mirá. Y fue el último trabajo que dejé, digamos, y ahora ya está. Te dejaste para enfocarte de lleno a la música. Exactamente. Soy campeón barrial en tenis de mesa. ¡Va! Te está toreando, mirá que siempre... Campeón barrial. Lástima no tenemos una mesa. ¿Tenés algún trofeo? Lástima no tenemos una mesa. ¿Tenés algún trofeo? Tenemos... ¡Ay! ¡De pesado! ¿Tenés algún trofeo? Va, lástima no tenemos una mesa, a veces está bueno. Pero se consigue. Un partidito ahí, ¿eh? O voy a domicilio igual. Campeón barrial soy. Te está saliendo... Canilla. Canilla. No, así que soy una clase de profesor, ¿entonces? Sí, sí, sí. Así era, profe. Soy federado, sí jugaba hace ocho años al tenis de mesa. ¿Verdad? Incluso en el último torneo que tuve me fue bastante bien, ahí llegué a primera edición. Bien. Así que está. Bueno, está bueno en realidad, claro, si querés crecer y avanzar como decías en esto, poder dedicarte es fundamental. Sí, sí, tenés que dedicarle a full. Bueno, qué lindo. La verdad... Hoy nos comentábamos de los pibes de Miami, ¿no? Nos comentabas de esta canción de los pibes de Miami que aparte se dio en el marco del contexto de... Copa América. De la Copa América. ¿Cómo fue esa canción? También, esa canción también la tenía escrita hace tiempo y nada, se la mandó mi productora ahí, le digo, vamos a hacer este tema, no sé qué, le copó y justo también se dio lo de la Copa América. O sea, justo, se dio en el mismo momento. Claro. Salí la canción y justo vio para allá y la off subió la publicación con la canción. Y con los videos, ¿cómo hacés? Ahora, mirá cómo cambió, ¿no? Bueno, ya nos vas con el celular, es otra historia. Incluso ese de los pibes de Miami lo hicimos con el celular. Ah, también. Con el iPhone 13. Sí. Bueno, pero ya hay una paleta de colores, hay una búsqueda, una fotografía. Claro. ¿Y cuánto se viene el primer show? Show. Show. El primer show estamos viendo para octubre. Octubre. ¿Dónde? ¿Ya tenés idea o no? Creo que vamos a hacer uno en Argentina, me parece. Opa. Y está, y después show. Ah, arrancás light. Después, o sea, nada, eventos privados y eso. Claro. Eso sí. Ya estamos más activos. Y después vas a recibir invitaciones también para hacer en conjunto con las películas, ¿no? Escuchá, y tenés una banda, el resto, ¿cómo funciona eso? Sí, dependiendo lo que quiera, digamos, el cliente, armamos, se arma tipo banda o si no, tipo DJ no más. A ver, nos dice el productor que tenemos algo que te dio Coscu. ¿Puede ser? Un momento, a ver. A ver. No, yo acá no leo un poco, ¿no? Acá, mirá, acá dice. ¿Cómo no voy a disfrutar si sé que hay un pibe que vendía milanesas para cumplir sus sueños y los está cumpliendo? Y nadie puede negar que se pegó porque nunca le hizo caso a los comentarios negativos. Es un ejemplo para todos los artistas emergentes. Dice Coscu, bueno, un influencer además tiene un montón de millones de seguidores, ¿no? ¿Dónde vendías esas pilaresas? ¿Dónde era? En el barrio, ahí en la feria de mi barrio, en Piedras Blanca. ¿Las hacías vos? Sí, sí, las hacía todo yo. Escuchá, ¿y cómo fue, cómo reaccionó el barrio después de todo esto? ¿Tus amigos, tu familia? Y toda una locura, o sea, en el barrio ya tipo la gente me conocía, incluso cuando salía a vender a la calle y eso, la gente conectaba y eso. Y nada, pero después... ¿Esto es ahí donde vendías en la feria? Claro, ahí en la feria de Piedras Blanca. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Miranesa vegana? Sí, sí, hamburguesa en realidad. ¿Vegano? Y en invierno... Yo le decía milanesa porque está... ¿En invierno también? ¡Ja, ja, ja! ¡Es buena esa! ¡Qué divino! ¿Y qué decías? Entonces, la gente ya te conoce y... Claro, la gente me conocía... Mirá, ven ahí haciéndoles la técnica de pipo. ¡No, no, no! No, no, no hay por qué. ¿Me está contando algo? No, pero lo veo ahí en el video y me... Contame, Joaco. La gente conectaba conmigo y me ayudaba, tipo, veía que yo estaba trabajando, digamos, para apagarme mi música, además, y la gente conectaba y me ayudaba, me compraban y eso. Y está, y hasta que yo, un día que dejé, dejé también, dejé de vender, seguí con el club y está, después dejé el club. Pero fue como todo, paso por paso. ¡Qué divino! Estoy como Lu, como somos las tías, ¿viste? Claro. Ay, qué lindo que le vaya bien, la verdad que como uno que está como que qué feliz, qué lindo que tengas. Y ahora cuando paseás por la feria, ¿qué te dicen? Un saludo a la gente. Qué divino. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Joaco, la verdad, para que Coco se está levantando, si quieres. Ponete de ese lado. Vamos a simular que esto es una mesa... No puede con su nivel competitivo. Mirá, ahí te puso la verdad. ¡Uh! ¡Sí! ¿Cómo demora esa perrita a bajar? Qué tremendo, qué tremendo. Coco, bueno, lo mejor del mundo. Gracias. Gracias. Vamos a la pausa, ya venimos. Vamos a la pausa, dale.